Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Adelante, diputada Aguirre. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado en reiteradas ocasiones a través de la Unesco que los países deben destinar al menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación. El motivo de que Naciones Unidas propusiera lo anterior radica fundamentalmente en lograr que cada país asegure plenamente la cobertura educativa a todos y todas sus ciudadanas. Erradicando así el analfabetismo, además de desarrollar programas para fomentar el capital humano a fin de pasar de la noción de mano de obra disponible a la de profesionistas ocupables que puedan desempeñarse en tareas remuneradas. La presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir de un ejercicio presupuestal a otro lo destinado a educación pública y a servicios educativos. Es importante tener presente que a fin de realmente elevar la calidad educativa en México, es necesario no sólo garantizar un presupuesto eficiente y suficiente año tras año, sino revisar la distribución de este, ya que actualmente el 95 por ciento del presupuesto destinado para la educación es dirigido a gasto corriente, este es eminentemente a salarios. La recomendación de la OCDE en este sentido es que los recursos se dirijan a la inversión en material intensivo en tecnología para mejorar los procesos de aprendizajes. Es por eso que hoy propongo a las compañeras y compañeros legisladores que se adicione un párrafo tercero al artículo 123 de la Ley General de Educación para que pueda quedar en los siguientes términos. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondiente que resulten aplicables concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios destine al gasto de educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinado en este monto al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior. Además, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberá de dar continuidad entre los mismos con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posibles. Compañeras y compañeros legisladores, es importante invertir en la educación de las niñas y los niños de México, reconocer el trabajo constante y comprometido de las maestras y los maestros en nuestro país. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros diputados y diputadas, muchas gracias por su atención.